¡Ahora! 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 Se llama Milagritos Milagritos Saludos para María Ilis de Universal, mucho cariño Para Yoseli Dayana, mucho cariño ¿Para quién? María Ilis María Ilis Marino José de Andahuayla, su amor lucero Su amor de toda su vida Saludos para Yoseli Dayana, mucho cariño Su fiel compañero ¡Cucci! ¡Ven a Cucci y Rocío! ¡Cucci y su Rocío! Milagritos Milagritos Maldito licor Te odio y te quiero andando Porque voy a hacer el corazón A mí me la fue Maldito licor Te odio y te quiero andando Porque voy a hacer el corazón Se logra Divi del Parque Lampa, un fuerte abrazo No para tu grupo Zendaya Divi, Parque Lampa, mucho cariño Ella me ha dañado, cuando yo me lo quería Se logra Divi, Parque Lampa, mucho cariño Ella me ha dañado, cuando yo me lo quería Se logra Divi, Parque Lampa, mucho cariño Se logra Divi, Parque Lampa, mucho cariño Divi, Parque Lampa, mucho cariño Divi, Parque Lampa, mucho cariño Se logra Chapana Chapana, Chapana ¿A qué hora vienes? ¿A qué hora vienes? Me besaba Me miraba Me miraba Me besaba Me besaba Como no, como chico Como no, como no, como no Me miraba Tu coro de ti Que ella me enamoraba Me enamoraba Esta chapoqui ¿A qué hora me besaba? Me besaba Ojalá mañana Me ciga, 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 me Que ayer me miraban Oh, 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 grita mi amor Que ayer me besaban ¡Salud, salud! ¡Sigue y goza! Hoy por hoy seguimos recorriendo El Perú, América y el mundo Seguimos disfrutando En tu maravilloso cumpleaños, nena Chidita ¡Salud, salud! Rosita Díaz, Relleny Los Portales Dante de la Viña Se llama Dante de la Viña Buscó un amor Buscó un amor Que te quiera en mí Que te quiera en mí Que no te saqué la vuelta Que no te hacen los ases Estos, no, no, no Esos, no, no Que no te saqué la vuelta Y que no sean mañosas Esos, no, no Esos, no, no Para que loco, tú quieres ser, para que loco. Para que loco, tú quieres ser, para que loco. Para que loco, tú quieres ser, para que loco, tú quieres ser, para que loco. Para que loco, tú quieres ser. Para que loco, tú quieres ser, para que loco, tú quieres ser, para que loco. Para que loco, tú quieres ser, para que loco. Para que loco, tú quieres ser.